Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que serás fiel Por la eternidad Pero sí sé que tu amor no cambia Y sé que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú ahí estarás ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré Desde nunca me avergonzaré Te doy todo lo que soy Toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, we're living by your name We'll never be ashamed of you I pray to know we ought to take Take, take, take it all Take, take, take it all Take, take, take it all Where you go, I'll go Where you stay, I'll stay When you move, I'll move I will follow We were very happy to have the Goodrich family with us But we miss you all We wanted a whole gang to be with us What happened? What happened? So we'll be expecting you Where you go, I'll go Where you stay, I'll stay When you move, I'll move I will follow What happened with us What happened? What happened one